En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella